Música Se me metió tu amor tan de repente Desde el desacabado y sin salida Y si le falta no hay mucho todavía Te contraté en dueña, te contraté en dueña De mi vida En tu vida, tu forma de empezar, que me ha tocado En tu lugar he sido tan feliz como a tu lado Y sin importarte mucho todavía Tengo un reciente en dueña, tengo un reciente en dueña En tu lugar he sido tan feliz como a tu lado Desde el desacabado y sin salida Y si le falta no hay mucho todavía Te contraté en dueña, tengo un reciente en dueña En tu lugar he sido tan feliz como a tu lado Y sin importarte mucho todavía Te contraté en dueña, tengo un reciente en dueña En tu lugar he sido tan feliz como a tu lado Y en tu lugar he sido tan feliz como a tu lado Y sin importarte mucho como a tu lado he sido tan feliz 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 ¡Suscríbete al canal!